que quiero ser pues aquí estamos con estamos de vuelta con los chicos aventurando con los bichos vaya un saludo ahí para maite para ever para leonel ellos son suscriptores de idiosonzonate que son amigos míos y amigos de mickey saluditos ahí para él y saludos a todas las familias suyas ay si verdad no me acordaba a ever, saluditos para ever gracias a todos los que estudian ahí en la escuela donde yo voy que estudian todos los demigrados miran los videos saluditos a todos al grado de noveno, octavo y séptimo saludos a todos ahí estamos y para todos los que estudian en la escuela de Sofi los amigos de ella saludos para Carlitos para cada uno de ellos saludos saluditos para todos los que nos apoyan ahí con el canal este aventurando con los bichos saluditos y bendiciones todos los que están suscritos y los que no están suscritos bendiciones para ellos saludos saludos a todos en general saludos a todos en general y no olviden suscribirse ahí activar la campanita ahí y compartan y denla ahí son muy chivas que les esperan con aventurando con los bichos 4k vamos a tener bastantes bastantes series bonitas aquí es donde nos ven en Potrelado en Potrelado en Potrelado ahí se mire Potrero ahí por allá caballo viejo 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 n superso Farid nuevo pues alguien más gracias por darnos like comentar y ver nuestros vídeos están chivos y vamos a seguir integrando aquí estamos aquí estamos acompañando también aquí estamos con todo y como quieren que le pongamos al pollo y también la niña bueno vamos a estar grabando los sábados para que podamos salir todos así correcto también correcto ok así es y también este por eso no pudo venir entonces aquí estamos con todo aquí estamos con todo ah perdón un saludito de la cifota esta me olvidaba no hombre espera espera pues no me olvidaba para estefany de chalates ah pues ahí un saludito ahí ayer estuvo cumpliendo un año sebastián feliz cumpleaños feliz cumpleaños porque ahí vamos a seguir viendo uy una vaca jajaja vamos a seguir viendo vamos a ver vacas por allá y todo vamos vamos a seguir grabando y vamos a seguir grabando y vamos a caminar fuimos pues sigamos entonces adelante entonces con la vamos a caminar y vamos a seguir grabando y vamos a seguir grabando y vamos a seguir grabando y vamos a ver cuánto ganaba ah sí y cuánto ganaba y cuánto vendido también pues sigamos caminando entonces sigamos caminando entonces para acá te engorda fuimos pizques 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 porque comimos de una manzana todos ah por eso por qué no una manzana la convertimos en 14 pedajos pues no y como dije que con una uva puedes comer bastante y ahora yo le digo que el señor jesús le llegue a comer a a 5.000 hombres 5.000 mujeres con 3 panes ah allá anda el indio al indio por allá va allá va allá lo vede ya es el indio allá va mire que mire que para venir a jugar pelotas ah sí está bonito mire que un montón de ganado mire y mira mire un montón de ganado dejo y hasta las vacas tienen miedo a la monica si vacas para qué tengo que buena ganadera jajajaja el que ganado el que ganado el que ganado el sin un toro Ah, ya. Bueno. No, nos sombraba la vaquita. No, que ya lo hubieran sacado huyendo de aquí a nosotros ya. Hola, ni a Lidia. Ah, sí, peligroso. Los chivos son los que andaban. Sí. Sí. ¿Ese? Está alto vape. ¿Está alto? Ahí. Nosotros aquí los venimos de aquí recto. Con chubal. Sí. 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 Espinosa. Espinosa. Espina toda la cancha. Tenga cuidado. No, 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 no. Ay, la vaca, pollo. No, no, no. Aca, aca. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, no, no. Mira ajá, así es, mira que va bien rápido la niña Lidia ahorita va en carrera si, ajá, bien bonito se miran arriba, como andan volando aquí está el panal mire como juega la monica con mi prima mire jajaja vamos nano nano que lleva si se lleva aquí recto pues que chulo este potreo, bien verdecito se mira si, mire que bonito es, mire para allá mire mire eh bonito eh a mi esto no importa como está así que ahí está quedando afuera que no hay no quedito, que uno pune un poquito también a dos horas a mi un dólar al cuarto no, para mi no hay un cacianito no, los míos están desde hace años no se está descontando y ve aquí lleva uno para la calle dijeron que hayan salido ah, aquí entonces aquí pasa agua mire que te ayude o no por lo mismo que aquí está allá hay espina mire 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 allá ah, allá sí si Sí. Antes bien expresada la Mónica ahora, ¿verdad? Ahora. ¿A quién se le dedica esa canción? ¿Y qué pasa? Enamorada de un fantasma. ¿Qué pasa? Que noche tras noche de un... ¿Tenía cuidado, niña Lidia? A ver. Está chupando el agua. Ahí es la niña Lidia. Sí. Bueno, entonces, te lo despedimos de este video. Entonces... Ahí estamos, entonces. Saludos a todos los suscriptores también ahí, pues. Que los siguen en los videos. Adiós. 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 Gracias.